Mi sincero agradecimiento por la presencia de cada uno de ustedes a este acto muy importante, a los padres de familias, a los familiares de los señores y señoras quienes se expondrán las biografías, invitados especiales, público en general, que nos acompañan en este acto muy importante, como es la exposición de biografía de personaje importante de esta bella parroquia llamada Salango. Nos sentimos muy contentos en este día muy especial para nuestra institución, como es el GAC municipal, representado por el Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Cultural y Deporte, y la Comisión de Cultura del GAC de esta bella parroquia. Vemos un ambiente muy fraterno y amistoso. Queridos estudiantes, deseo el mejor de los éxitos para todos ustedes, y el hecho de estar aquí los hacen merecedores de rendirles pleitesía por su valentía de haber realizado un trabajo tesonero en conjunto con sus padres, maestros, autoridades de sus queridos planteles. Como representante del Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Cultural y Deporte del GAC municipal de este bello cantón, tengo el agrado de dar una cálida bienvenida a todos los presentes que hoy se incorporan en esta actividad cultural, a las autoridades, invitados especiales, compañeras, compañeros que están en este momento con nosotros, para que aprecien con gratitud el desenvolvimiento de cada uno de los estudiantes aquí presentes. Muchas gracias. Gracias.